No lo sé, yo supongo que sí, que querrá venir, no lo sé. Yo creo que en todo caso es una campaña estrictamente autonómica y local. Yo, a los que vengan de Madrid, si vienen para traer cosas a la región y dar, y para dejar cosas aquí, bien. Si vienen para llevárselas, no. Las campañas, desde el ámbito nacional, cuando no es un ámbito nacional el que se discute, se hacen o bien para apoyar a los candidatos o bien para apoyarse en los candidatos. Y son cosas muy distintas.